Sorprende el tono casi de reverencia con el que un cronista del New York Times trata la información sobre el presidente Obama y su reciente discurso a la nación. Como ha notado algún observador, esa cortesía contrasta con la rudeza de algunas crónicas, por no decir artículos de opinión dedicados a Benedicto XVI, con ocasión de su renuncia al papado. No hay que exagerar, pero la diferencia de actitud preventiva es palpable. Pero lo que se quiere resaltar aquí es que en no pocas ocasiones estas crónicas y análisis sobre Benedicto XVI, en ellas hay un fenómeno que se repite con insistencia. Para muchos la piedra de toque del papado, de la elección del nuevo papa y del mismo futuro del cristianismo se reduce a los tres o cuatro temas de siempre, todos de trasfondo de escándalo, como si los puntos negros de una institución valieran más que la infinidad de valores positivos que representa. Como si la iglesia fuese un producto a la carta de comunicadores e intelectuales que jamás se han parado en una iglesia, que desprecian todo lo que representa a esta y que detrás de sus máscaras de críticas periodísticas se encuentran virulentos anticatólicos, antiiglesia que periódicamente y algunos coordinados la atacan. Son ellos los que quieren hoy opinar sobre cómo se debe de manejar la iglesia, una iglesia de más de mil quinientos millones de seres humanos, cuando la mayoría de ellos, sí, de estos comunicadores e intelectuales, no pueden gobernar ni sus propios destinos. Ellos, los que nunca han fundado una escuela, los que nunca han enseñado a leer o escribir o a rezar, o han ayudado enfermos, los que nunca han atendido huérfanos, ellos dicen saber cómo deben de ser las cosas. Es por eso que, no nos extrañen estos días previos al cónclave y posteriores a este, ser testigos de opiniones de señores como Atié, o Lamas, o Carranco, y tantos expertos de temas católicos, cuando en realidad son patológicos detractores. Se filtra y se juzga la actividad, finalidad y naturaleza de la institución, con lo que podríamos llamar los dogmas de la agencia del radicalismo chic. Es todo esto el horizonte que se ofrece. No se niega el derecho de tener un propio punto de vista, lo que parece necesario es reconocerlo.